Voy a irme a los puntos neurálgicos del tema, toda vez que desde ayer he estado recibiendo preguntas de periodistas y sé más o menos cuáles son las inquietudes de la gente. Primero habría que aclarar cosas importantes. No hay daños graves en ninguna de las muchachas. Ninguna muchacha está hospitalizada. Ninguna muchacha requirió ningún cuidado especial. Sufrieron síntomas leves en el mayor de los casos. La mitad de ellas solo dolor de cabeza. Muy poquitas tuvieron diarrea y tos, dos o tres. O sea, realmente no hubo un problema de salud fuerte. Lo que hay un problema es de cómo se propaga un contagio de una enfermedad cuando no tenemos los cuidados adecuados. La primera cosa que tenemos que señalar también es que el evento tenía, bueno, no requiere autorizaciones. Ustedes saben que el estado de Chihuahua está en amarillo. Los eventos masivos son permitidos con cierto control de aforos y con ciertos, evidentemente, con una serie de protocolos. Este tipo de eventos pueden ser realizados. Esta es otra cosa. Es un evento 100% legal en términos de las disposiciones que hay para el COVID. Todo eso hasta ese momento estaba bien. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es que nos terminamos enterando por una denuncia anónima, como usted bien mencionó, que había gente enferma dentro del concurso. Nosotros mandamos personal inmediatamente. Un día después, en la mañana, solicitamos pruebas. Si se habían realizado pruebas a las concursantes, nos dijeron que sí, pero que no las tenían a la mano. Nos las terminan entregando un día después. En estas pruebas, todas las muchachas salían negativas. Entonces, aparentemente no había ningún problema. Sin embargo, se decidió hacer pruebas PCR. Y hasta el día 2 del presente mes recibimos los resultados y fue cuando nos dimos cuenta que había un alto nivel de contagio. Por ahí han circulado algunas versiones de que cancelamos el evento. No cancelamos el evento. Lo que la empresa organizadora hizo fue adelantar la final que estaba prevista para este sábado, que era de la cual habíamos sido informados nosotros como Secretaría de Salud. Lo adelantan, dan el resultado del evento el jueves y se acabó. Y digo, se acabó el evento, pero no se acaba el problema. Los contagios siguen. Hay 15 personas enfermas que estuvieron enfermas sin control durante una semana. Y aquí es donde es importante el mensaje que quisiera mandar a todos. La Secretaría de Salud no tiene la intención de regresarnos a otro color. No tiene la intención de cerrar eventos. No tiene la intención de cerrar fábricas y comercios. Lo que tenemos la intención es dar la pauta para que aprendamos a cuidarnos como sociedad. Evidentemente, este es un caso que muestra que no sabemos cuidarnos como sociedad. Desde el primer día que una muchacha presentó síntomas que estamos cansados de repetir, que ya todo mundo lo sabemos, y decimos, cuando tengas dos de estos, puedes tener COVID. Si tienes COVID, tienes que hacer esto. Son protocolos que todos tenemos ya muy conocidos, muy sabidos. Si eso se hace, no hay que hacer más. Es donde entra la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud de todos los estados de la República y evidentemente la federal tiene una serie de protocolos para dar seguimiento a esto. Y esos protocolos no incluyen ir a cerrar un evento. Cerramos eventos que no cumplen con los protocolos. Ahí cerramos eventos, restaurantes, casinos. Los que no cumplen con los protocolos va a la autoridad competente y los cierra. Pero cuando detectas a una persona con COVID, no se cancela un evento. Estamos conscientes que hay mucha gente con COVID en la calle. Cada vez menos, afortunadamente, es lo que mide la tasa de incidencia, que es el segundo indicador del semáforo. Eso nos dice cuánta gente anda enferma en la calle. En todo el país hay gente enferma. En color verde hay gente enferma. Lo que hay que hacer es que cuando detectamos una de esas personas, reportarnos como enfermos ante nuestro centro de salud. Para darle un seguimiento adecuado, para darle el tratamiento adecuado, para seguir las cadenas de contagio adecuadamente y buscar que no se propague como se propagó aquí. Evidentemente, ese daño, ese contagio, lo más seguro es que no se causara aquí. Lo más probable es que de otro estado, lo más probable, vamos a terminar con una investigación, lo más probable es que una muchacha ya venía contagiada. Estas muchachas interactúan entre sí todo el día y la noche, comen juntas, duermen en un cuarto o dos juntas. Pues una contagió a otra, y otra a otra, y otra a otra, y dos a cuatro, y cuatro a quince. Así se propaga esta enfermedad. Se propaga con el contacto estrecho, sin cubrebocas, entre dos, una persona enferma y una sana. Si juntas a treinta muchachas, más sus maquillistas, más sus... Entonces tienes una bombita de tiempo ahí. Si tienes una persona enferma, ¿por qué andan todo el día durante muchos días juntos? Era imposible que no se generara lo que se generó. ¿Qué se debió haber hecho? Avisarnos desde el primer día que notara una persona con síntomas. Todo se hubiera evitado. Aíslas a esa persona, las demás siguen en el concurso, se les hacen pruebas PCR a todos, y todo hubiera seguido la normalidad, y hubieran hecho su concurso el sábado perfectamente. Pero no se hizo. Entonces, es importante que como sociedad tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos cada vez que nos sentimos enfermos. Sabemos cuáles son los cinco síntomas, si tienes dos, repórtate a tu centro de salud. Y dile a tu familia que estás enfermo. Y tu centro de salud o tu hospital privado o con quien tengas confianza, te va a decir lo que tienes que hacer. En nuestra página está lo que tienes que hacer. Lo hemos dicho durante un año y medio. Es importante que tomemos este caso como una bandera de cómo debemos tratar el COVID de aquí en adelante. Porque se ha hecho muy mediático, entonces vamos a aprovecharlo. Aquí demostramos que como sociedad actuamos mal y se nos generó un contagio grande. La Secretaría hizo lo que pudo, donde pudo y cuando pudo. La sociedad como sociedad actuamos mal. La Secretaría de Salud no castiga a los enfermos, los cuidamos, los curamos. Si sabemos dónde están a nuestros enfermos, no hay que esconderlos, hay que mostrarlos, hay que avisar y hay que pedir apoyo. Yo creo que ese es el mensaje importante que nos deja todo este caso. Una última pregunta es si hasta dónde podría haber una sanción para la organización o la irresponsabilidad de llevar a cabo. Mira, no sabemos si es responsabilidad de ellos o no, porque no hay un dictamen oficial todavía, número uno. Y número dos, esta Secretaría no es la responsable de ese tipo de sanciones. Nosotros lo que estamos haciendo es un diagnóstico de lo que pasó. Vamos a emitir un dictamen de lo que pasó desde el punto de vista legal y médico y luego las autoridades competentes tendrán que tomar decisiones. Yo no puedo garantizar ni asegurar hoy que los organizadores son los responsables. No sabemos. Tenemos la presunción de que sabían de que había enfermas, pero es una presunción todavía. Cuando terminemos la investigación, afortunadamente muchas de las madres, de los familiares, de las concursantes están colaborando con nosotros y nos han dado sus comentarios de lo que pasó. Con esto armaremos el cuadro, no solo para dictaminarse alguna responsabilidad, sino lo que es importante para la Secretaría de Salud es para parar este brote y que no siga creciendo. Esa es la responsabilidad de la Secretaría de Salud. Las sanciones son responsabilidad de otras secretarías o de otras instancias de gobierno.